Le pidió a la Dirección de Servicios Públicos por segunda vez el alumbrado con la festividad del Día del Amor y la Amistad. En este caso fueron más de 150 figuras, hay que presumirlo siempre, es el taller de herrería, el taller de figuras de las mujeres las que realizan estos corazones emblemáticos a este mes y son 150 figuras que están distribuidas en el Parque Guadiana, que están distribuidas en el Corredor Constitución, en la Plaza de Armas con un corazón donde podemos escuchar los latidos de ese mismo corazón. La Dirección Municipal de Servicios Públicos colocó 150 figuras decorativas con alumbrado con motivo del 14 de febrero en el Centro Histórico. Y las dos bicicletas que están ahí donde pueden subirse con su pareja, hay un dinamo precisamente donde generas la electricidad e iluminan entre ambos lo que es un corazón que está frente a Catedral, así que invitarlos también a que se suban a estas bicicletas. Que disfrutemos completamente también de la calle Hidalgo, lo que se puso, y de las bancas también que están distribuidas en todo el Corredor Constitución. Emiliano González, director del área, destacó el trabajo que realiza alumbrado público y señaló que el costo de esta nueva decoración será precisado por la Dirección de Finanzas. No traigo el precio en sí, es el costo de lo que fue el alumbrado, sin embargo con todo el gusto a través del Departamento de Comunicación se puede dar a conocer. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.